el complemento del conjunto B está dado por los elementos del conjunto universal pero que no estén en el B o sea este 2, 4, 6, 8 y 10 vamos a borrarlo de acá 2, 4, 6, 8 y 10 y los que quedan colocamos aquí quienes quedaron el 1, el 3 y el 5 así que viene por acá el 1, el 3 y el 5 este sería el complemento del conjunto B no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente